Bueno, yo viendo a Nuria podría decir que es que no le hace falta nada de ejercicio porque está estupenda. Pero tú sabes, Nuria... ¿No me vas a poner a hacer ejercicio también? Sí, 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 porque claro, luego después vamos a ir a cenar, hay que... Claro, hay que gastar un poquito. Nosotros tenemos una sección que empezamos en septiembre, cambio constante, y que ahora estamos en junio y estamos hechos unos bichos, ¿verdad? Por hacer los ejercicios. Operación bikini, no operación flotador, ¿vale? Que quede claro para los despistados que están en casa. Bueno, hoy vamos a hacer unos ejercicios, vamos a sacarle partido a lo que es nuestros oblicuos y nuestro core con estos cochecitos que tenemos, pues de nuestros hijos. Las dos sois mamás, las dos tenéis cochecitos de estos y podemos usar los cochecitos. Mira, yo se los he robado a mi hijo, se los ha tomado prestador, y bueno, la gente, pues cuando estás en el parque o lo que sea, tú ponlos, justo como los tengo yo, así, Pablo. Vale, vamos a empezar. Perfecto. Nuria, yo te aconsejaría que te quitases los tacones. Me quito el tacón, venga. Como veas tú. Venga. Vale, el primer ejercicio es muy sencillito. Sí. Nos vamos a poner en posición de estrella, ¿vale? Así, como una estrella. Claro, claro. Sí, sí. Es muy fácil. O sea, pon... Ponis. ¡Vamos, Núñez! Es muy fácil porque haces los oblicuos. Espérate, espérate. Es como una estrellida. Oye, no me hagas esperar mucho que esto caja, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, Nuria, ¿cómo vas de fuerza? Vale, muy bien. ¿Estás temblando ya? Mira, date cuenta que ya cuesta estar en esta posición, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos que mover la pierna de delante. Aquí la rodilla, ¿vale? Para trabajar solo. Oye, oye, hacéis una pareja impresionante. Sí, señor. Ahí está, Nuria, toca. Solo la delante, solo la delante. Vamos a partir varios récords esta noche. Estamos trabajando. Vale, para, para, que la vas a matar. Para, para. ¿No? Bueno. Este ejercicio habría que hacerlo por el otro lado también, ¿vale? Y luego hay otro que es muy sencillo, solo con uno de los coches. Baja, baja. Baja, baja. Es una castigadora, Pilar. Venga, vamos allá. Perdona. El siguiente es una pirámide, ¿vale? Es un ejercicio de pilates. Realmente su origen está en pilates. En uno de los coches, mira, cruzamos las piernas, ¿me ves? ¿Nuria? Nuria está cogiendo. Bueno, Nuria está haciéndolo a su manera, pero no importa, no importa. Ahora subimos las cadenas hacia el zumba. Eso es. Venga, todo lo que puedas. Sí, sí, sí que puedes, Nuria. Sí que puedes. Ahí. Bien. Arriba. Ahí, ahí. Muy bien. Ahí. Vale, para, para. Que la estoy viendo sufrir. Pero a cambio, a cambio eres muy elástica. Eres muy elástica, ¿no? Claro. Oye, Nuria, pero muy bien. Lo haces muy bien, lo que pasa es que cansa muchísimo. Vale, diez repeticiones cada uno, cansa, cansa, pero bueno, diez y ya está. Ponte los zapatos porque ahora Pilar Rubio nos va a dar su consejo de salud. Esto en el parque mientras sacas al niño, ¿no? Claro, se lo quitas al niño que veas por ahí con el cochecito, se lo quitas en un momento y ya está, y lo haces, no hay problema. Bueno, ¿y qué consejo tienes hoy? Ahora vamos con el consejo de salud. Hoy os voy a contar el secreto de Jennifer Aniston. Es que Jennifer Aniston es muy fuerte. Porque tiene más de 40 años y la tía está estupenda. Sí. O sea, está sana, con un cuerpo ejercitado. Parece una niña, parece una niña. ¿Y tiene un secreto? Tiene un secreto, Juan, que además esto me lo chivo, Pablo. Es verdad. Es que cuando vino aquí al hormiguero, ella pidió como una estrella de Hollywood, ¿qué es? ¿Tú qué has pedido cuando has venido aquí? Yo, como una estrella de Hollywood que soy. ¿Qué has pedido? Un camerino blanco. Muy bien. De ese concedido seguramente. Bueno, pues ella... Es muy simple. Ella pidió unas pesas. Unas pesas de 5 kilos. Unas pesas de 5 kilos para el hotel. Eso es todo lo que pidió. Ya está. 5 kilos es mucho, ¿eh? Pero las chicas es muy interesante que hagáis pesas porque las mujeres os descalcificáis. Por la menstruación os descalcificáis. Cuando viene la menopausia os descalcificáis todo el rato. A mí me pesas me descalcifico una vez. Por eso es muy importante hacer pesas. Cuando os quedáis embarazadas también os descalcificáis. Por eso tenemos que hacer pesas para tener los músculos fuertes, los huesos y para que esto no sea un bland y blue. Vamos a ver. Entonces, mira, os voy a proponer hacer unos pequeños ejercicios. No, no, no me da tiempo a hacerlo. ¿No? No, pero les enseñamos las pesas a la gente. Mirad, son así. Y lo que tenéis que hacer, píceps y tríceps, ¿vale? Píceps y tríceps con las pesas. Eso corriendo y ya está, todos los días un poquito. Gracias. Pilar, es que si no, no llegó. Se tiene que cumplir.